Este lunes, brigadas de las alcaldías del Distrito Nacional y del municipio de Boca Chica limpian en sus respectivas demarcaciones los desperdicios dejados por las personas que visitaron diferentes lugares para disfrutar del azueto de la Semana Santa. Ramón Peguero se encuentra en directo, nos presenta detalles. Adelante, Ramón, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La playa de Guibia, la avenida España y los alrededores de la playa de Boca Chica amanecieron este lunes repletos de basura. Las brigadas de aseo urbano del cabine de Santo Domingo Este no daban abasto ante la gran cantidad de desechos lanzados por las personas que visitaron el fin de semana esta zona. Igual panorama se observaba en la playa de Guibia del Distrito Nacional. Todos los desechos, cartones, plásticos, de todo. Ellos siempre dejan de todo, mucho reguero, mucha basura. La playa de Boca Chica fue limpiada a primeras horas de este lunes. Primero limpiando lo que es la parte de la playa a las 4 de la mañana. Ya los camiones están vaciando el vertedero de tumba y ya después del mediodía estarán entrando a los puntos de los barrios para limpiar todo el entorno. Inclusive ya la autopista de las Américas hay una gran parte que ha sido limpiada. Sí, pero ya está todo limpio ya. Está todo limpio ya. Lo están limpiando todo. Pero las calles que dan acceso al balneario todavía permanecen los desechos. Quedan dos focos que aquí llegando a Boca Chica y en la avenida Juan Bosch también hay otro. Y ya entraremos a Andrés en la tarde para ir eliminando la producción de desechos sólidos que tuvo la población. No preocupa. A todos nos preocupa. Porque eso debiera estar limpio ya. El alcalde de esta demarcación de Santo Domingo, este Fermín Brito, aclara que en las próximas horas el operativo de limpieza se extenderá en todo este municipio de Boca Chica. Es todo. Retorno contigo.